en el partido consecutivo dando de hit al monte eso un batazo para el firma atrás el lev la bola, el lev la bola la bola choca contra la pared aquí viene una carrera, vienen dos, viene la tercera para la goma, la bola, el corredor la bola se abaneca seis tres más para los toros, doble de al monte, se lo dije ese jugador llegó en carrera larga a segunda base, para su vehículo use combustible, eso llegó seguro con baterías LTH poder por dentro y por fuera hasta seis años de garantía, LTH Energía que no se detiene distribuye el grupo responde Abraham Almonte y no me dejó hablar bien cuando ya extendió a seis subcadenas de partidos consecutivos dando de hit y lo hizo en grande con un doble muy bien conectado entre el left center field bañando en claro al jardinero izquierdo